El bomboneante llegó, activa el centro que el bomboneante llegó, acaba de llegar el bombón y vamos a gozar. Hey, muy buenas noches Santiago, República Dominicana y el mundo. Mi nombre es Tania Rodríguez y te estoy dando la bienvenida a ti, aquí a Bomboneantemente Bien. Y espero que tú también, también estés en casita, Bomboneantemente Bien, como le estoy yo. Como le está la Shari, como le está el bomboncito de cada noche. Pues bien, queremos saber cómo estuvo este cumpleaños del mayor clásico que estuvo de cumpleaños este fin de semana. Chequerao, chicos. ¡Gracias por su cumpleaños! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Peguelos los regalos de esta verdad! ¡También, miren! ¡Tiene que bajar, hermano! ¡Bien, frío, viejo, viejo! ¡Bien, frío, viejo! ¡Gracias! ¡Vamos, a los tejos! ¡Muchas gracias a ti! ¡Joder, bro! ¡Ya, bro! ¡Ya, bro! ¡Ya, bro! con su animación y también está en rumba y de rumba y paseando el api consciente que estuvo este fin de semana en el browns se queda o chicos ni ajar chico mambo estamos en el segmento nuevo de cada lunes lo que se mueve con tus artistas cada fin de semana también estuvo el lirusha trabajando en barcelona chiquerao estamos aquí en barcelona no hace tanto frío aquí está bien estamos aquí mi gente así que todo frío fue también sigue daddy yankee con sus donaciones aparte de lo que pasó con el huracán maría daddy yankee no se ha desprendido de su tierra veamos a la verde virreina hay gente muriendo hay gente que no tiene agua gente que necesitan medicina gente que necesitan llegar a un hospital para ser tratado no hay que meter mano y nosotros y solamente nos tenemos a nosotros que bueno que nuestros artistas tienen un excelente corazón que no solamente para cantar y para bailar y emocionarnos sino también para ayudar a su gente ahí estuvo tempo también en calle 13 ayudando a su pueblo de puerto rico y eso se llama agradecer agradecido al barrio el primer micrófono que el coño lo cogió una noche galería a mi o que repartir hielo no lo pide o no lo pide o no lo pide o no lo pide o no lo pide os Vieron aquí varias cosas y pues estamos para ayudarlos, de verdad, a todo el mundo. Aquí no hay partidos políticos, no hay creencias, la única creencia es que no somos poligua, nosotros estamos ayudando. Mi mamá me la creó con tapabocas y regaños, desde chiquitos canitos con el pelo cartáneo, eso es la oveja negra de todo el rebaño. Y vamos a ver también cómo le está yendo a Bad Bunny en España con su nuevo tema, dale. Y don Miguel lo cumplió su sueño también de su jarabe de palo. ¡Es un placer, caramba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y este fue su segmento, lo que se mueve el fin de semana con los artistas. Seguimos bomboneantemente bien con más contenido. En esta entrega, Tania Rodríguez. Besos, chicos. Bye. El lunes será otro día.